¡Ay, ay, 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 ay! Señoras y señores, es el momento de colocarse el vestuario y estoy hablando del vestuario de qué o de dónde de este juego que tiene que ver con la dinámica y por qué me pongo el casco, porque eventualmente esta lata que está desplazándose ahora puede llegar a volar e impactar en mi coco y podría ser claramente muy peligroso estoy repitiendo palabras que hace semanas vengo repitiendo y juro que no voy a decir más a partir de este momento, anulación total de la palabra que empieza con C seguimos con esta dinámica de calidocopio están los chicos preparados por esto que tiene que ver con la articulación, el juego de equipo eso que increíblemente nosotros podemos llegar a considerar un trabajo que a los grandes nos cuesta hacer trabajar en equipo pero los chicos de la número 4 hoy presentes acá van a demostrar toda su habilidad vos que estás ahí, prepárate señoras y señores, comienza ya va, uy, que viene rápido otra, vamos ¡Vamos! 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 Las chicas se mueven en esta circunstancia de calidoscopio y la música esta, de alguna manera te... no, 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 no se anima a bailar y aparte la música me hizo así, mirá no sé qué significará eso no sé si será positivo o negativo no me suena muy positivo el ese, ¿no es cierto? la pregunta es qué música escucharán los chicos si yo te pregunto a vos madre y ya con esta confianza de tantos años ¿hay música en las clases, en la número 4? ¿hay música implícita en algún momento en particular, Má? sí, nosotros tenemos un equipo y ponemos músicas infantiles ¿para qué momento? mientras trabajan, durante toda la tarde no, no, no me engañes sí perdón, ¿estamos? ¿a dónde estamos? ¿es verdad? estamos en la cámara sí, es verdad bueno, los niños no mienten claramente, debe ser verdad cuando las maestras explicamos algunos temas entonces los niños están atentos y bajamos la música o lo ponemos en stop Alicia, ¿incide sobre la atención de los chicos, sobre el clima? incide en el sentido de que ayuda a que ellos estén concentrados en lo que están trabajando y tranquilos ¿se nota cuando cortan la música que pasa algo? no, no, porque ellos en el momento que estamos trabajando están escuchando música en el momento que las maestras vamos a explicar algo cortamos la música y ellos están atentos pero trabajamos en un buen clima, en orden estamos saliendo para toda la provincia de Misiones parte de Corrientes, nos ven en Encarnación también me han saludado personas allá la música es fundamental fundamental en la vida obviamente nuestra pero también dentro de lo que es el marco educativo dentro de lo que es la propuesta pedagógica yo lo puedo, yo como docente también uso mucho música y sé los efectos que tiene pero que un docente en el marco del aula un docente de chicos de segundo grado digo cuarto porque me miden como tres metros más o menos pero son de segundo a pesar de que no parezca nos da fe de la transformación de la música vos sos docente de... yo soy profesora en inclusión en realidad estoy trabajando con Alicia ya hace tres años con alumnos de la escuela especial número 4 que están incluidos en la fraternidad y esa experiencia, no de la perspectiva tuya como docente sino de la perspectiva de los niños por eso que vos ves, por esa lectura que haces en qué los ha transformado o qué ha movilizado en ellos el hecho de la integración de la posibilidad de participar con otros chicos de otra escuela y lo que cambia es el aspecto social la aceptación de los otros niños a pesar de que no hacen discriminación los niños los niños nunca discriminan entonces es una apertura a la sociedad para ellos y es una apertura también al conocimiento porque la forma en que trabaja la maestra ellos no se sienten excluidos ni incluidos te diría es un alumno más es un alumno más entonces el juego, la música todas las actividades que hacen todos lo hacen igual al mismo momento que hacen los otros niños ellos también lo están realizando muy bien hay una paradoja digamos que llega a la educación y que es muy atendida por algunas instituciones que tiene que ver con las inteligencias múltiples con esa posibilidad de que cada uno de nosotros como por ejemplo las chicas claramente la inteligencia múltiple está orientada hacia el movimiento hacia la danza porque le gusta bailar y hace patín y danza y por eso trae esa matriz hacemos los viernes talleres recreativos digamos para que ellos se integren desde otras perspectivas no solamente en aquel alumno sentado sino un alumno participante los mandalas que es una herramienta de mucha concentración de una motricidad claramente fina ¿en qué favorecen a los chicos? ahí vienen los mandalas caminando con Alicia inciden en la concentración como decías los primeros mandalas que ellos fueron pintando por ahí a lo que pintaron hoy es un gran avance porque primero obviamente como cualquier dibujo que uno le presenta a un niño ellos pintan así nomás y a medida que fueron dándose cuenta de que había pequeños espacios que habían otros para rellenar entonces fueron buscando a buscar las combinaciones de colores de forma la forma el tamaño espectacular y estamos hablando estamos hablando y esto lo digo para aquellos que están escuchando del otro lado en esto que es una herramienta de comunicación calidoscopio que enlaza la escuela con la ciudadanía toda con toda la población es una pequeña herramienta no estamos hablando de un recurso tecnológico donde hay que enchufar 23 cables estamos hablando de una hoja de papel y colores todo el mundo tiene eso y si no pinta con tierra en tu casa pero la plástica claramente transforma y la número 4 lo está aplicando seguimos con mucha más dinámica de calidoscopio y los mandalas revoloteando entre vos son en los beats está el señor Varone camarógrafo ilustre y jugador de fútbol presente detrás de las cámaras acá de calidoscopio me dicen así ustedes no saben lo bien que juega el fútbol el señor Varone yo lo he visto ahí desplazarse entre varios jugadores y pasar por lo menos a 3 o 4 pero de hecho tenemos a los otros camarógrafos acá que son los que claramente pueden decirnos si pueden decirnos que colores tenemos acá puestos en el sombrero la señorita está preparada para jugar con las maes muy bien nosotros ahora nos vamos a dar vuelta y nos vamos a cambiar todos de lugar y vos que estás ahí en tu casa prestar mucha atención vamos a ver cuánta 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 memoria tenés listo nos damos vuelta y nos cambiamos todos de lugar rápido yo me voy para aquel lado nos ponemos todos en fila uno al lado del otro nos damos vuelta para el lado del público es decir para el lado de las cámaras uno dos tres maes retengan esto porque voy a contar hasta diez y después vamos a cambiar de lugar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tiramos para el otro lado y ahora las maes nos van a volver a ordenar y la señorita que está acá va a quitar dos de estos encima porque las maes son muy grandes y tienen mucha retención de imagen venga para acá rápido venga señorita venga 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 quite dos los que usted quiera vamos rápido mi cabeza y quite otro muy bien y no nos muestres no nos muestres en secreto ahora no 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 pero no nos muestres ponete así nos giramos para el lado del público muy bien maes nos tienen que venir a ordenar nosotros ahora somos va a sonar feo lo que voy a decir pero somos como objetos ¿sí? nos vamos a quedar parados como si fuéramos momias uno dos tres nos van a poner en el lugar a donde teníamos que ir ¿yo? allá en la punta muy bien a ver vos que estuviste viendo desde tu casa que le sacaste una foto que anotaste que le pediste ayuda a tu tía que está justo al lado vamos a ver si claramente las maes con esta retención de imagen que tienen pueden llegar a ordenarnos a todos bien muy bien nos muestres los colores nos muestres los colores y maes nos tienen que decir porque creo que está bastante bien lo que hicieron ¿qué colores faltan? ¡ay! el amarillo el amarillo mío y el verde las maes por esa sonrisa de las mamás que están del otro lado claramente otra vez acaban de adivinar voy a tener que erradicar palabras de mi vocabulario porque son muy repetitivas según un amigo que tengo allá arriba nos vemos con más dinámica de calidoscopio en un ratito más acá en el estudio de Canal 12 ¡arriba la hueá! ¡arriba la hueá! de pinturerías del centro preparate para ganar mucha pintura para pintar los murales en tu escuela vos tenés que mandarnos dibujos con respecto al cuidado del medio ambiente y podés ganarte un montón de pintura pinturería del centro y calidoscopio de pintura y calidoscopio de pintura YERBA MATE AMANDA La mandación justa Distribuidor así Elementos de protección personal Artículos para invernaderos y matafuegos Envíos al interior con transporte propio y sin cargo Distribuidor así, en el lugar de siempre